Agradecemos que nos acompañen. Estamos presentando los avances del trabajo que realizan conjuntamente el Consejo Civil Mexicano para la Agricultura Sostenible y el Centro Geo con el apoyo del equipo de CONAFOR sobre la deforestación en Quintana Roo. Una nueva aproximación que representa un análisis de lo que ha estado pasando con la cobertura forestal en este estado en los últimos años a partir de los mapas de cambios de cobertura del suelo desarrollados por el sistema satelital de monitoreo forestal SAMOF de la CONAFOR. Y bueno, pues este es el objetivo de este evento. Vamos a contar con varios invitados. Estará el maestro Osvaldo Carrillo, titular de la Unidad Técnica Especializada en Monitorio, Reporte y Verificación de CONAFOR. Sergio Madrid, director ejecutivo del Consejo Civil Mexicano para la Agricultura Sostenible. El maestro Mauricio Galeana del Centro Geo y Juan Manuel Núñez, el doctor Juan Manuel Núñez del Centro Cibero. La maestra Caterine Navarro, de la subgerente geomática de la CONAFOR. Y también el doctor Juan Manuel Torres Rojo, quien nos hará comentarios finales al evento. Antes de iniciar, quisiera pedirle al ingeniero Sergio Madrid, si quiere, por favor, hacernos algunos comentarios de inicio sobre el evento para posteriormente pedirle a los invitados que intervengan en este evento. Adelante, Sergio, por favor. Sí, muchas gracias, Salvador. Sí, bueno, yo quisiera pues sí compartir que el estudio que vamos a presentar el día de hoy es resultado de un esfuerzo conjunto de muchos meses de trabajo en esta iniciativa conjunta de CONAFOR, desde el Centro Geo, del Consejo Civil y otras instituciones como Centrus y algunas otras más. Y bueno, ha sido un esfuerzo colaborativo muy importante con el objeto de aportar al entendimiento de las realidades de los procesos en regiones forestales, particularmente ahora en Quintana Roo, aunque estamos también avanzando a otros estados como Campeche y Yucatán, para tener una visión más de esta gran región, que es la península de Yucatán. Y en realidad esta iniciativa se inscribe en una investigación mucho más amplia que desarrolla el Consejo Civil sobre los procesos de deforestación en la península, donde nosotros estamos haciendo un zoom, un espacio de énfasis en el entendimiento de los impulsores. Es decir, ¿quién está atrás de este proceso de destrucción trayendo esta investigación? Que se va a llevar todavía un año más y tiene varias otras instituciones que están colaborando. Tenemos la fortuna de tener la colaboración de Eddie Ellis, que también nos está echando una muy buena mano para entender esto de los impulsores de la deforestación. Y bueno, para cerrar esta pequeña introducción, sí, yo quisiera hacer un reconocimiento a la colaboración decidida que tuvo Armando Alaniz en este trabajo de CONAFOR, Armando Alaniz, Osvaldo Carrillo y Katerin de CONAFOR, sin duda de Centro Geo, Mauricio Galeano, Galeano y Roberto Hernández, a Juan Manuel Núñez de Centros. Muchísimas gracias a Juan Manuel Torre Rojo, que bueno, no es parte de la investigación, pero ha aceptado estar con nosotros en este conversatorio para hacernos un comentario final. Muchísimas gracias a Juan Manuel Torres y sin duda, muchísimas gracias a, como siempre, a Salvador antes del Consejo Civil, que aceptó echarnos la mano para hacer la facilitación. Así que algo más quisiera decir que los resultados de esta investigación están siendo publicados en dos sitios, por un lado en el blog del Consejo Civil y también en CONAFOR. Catarina Barro ha hecho un buen trabajo para desplegar toda la información en un sitio que está en un subsitio, un micrositio de CONAFOR que se llama IDFOR, en CONAFOR. Más al rato vamos a compartir estas ligas para que se pueda bajar el documento. Así que adelante, Salvador. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Pues vamos entonces a iniciar y vamos a pedirle al maestro Osvaldo Carrillo, quien nos va a presentar una estimación de la defracción en México, la descripción metodológica de los principales resultados a nivel nacional y, por supuesto, con el enfoque estatal para el caso de Quintana Roo. Adelante, Osvaldo, por favor. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes los trabajos que hemos desarrollado en la CONAFOR y por lo cual me gustaría compartir un par de presentaciones, para lo cual voy a compartir mi pantalla. Entonces, ¿me escuchan bien? Bueno, como parte de lo que queremos mostrar en la sesión de hoy, son básicamente dos temas. Uno de ellos es lo relacionado con el enfoque de estimación de la tasa de deforestación a nivel nacional y el otro tiene que ver con cómo generamos los mapas de cobertura y cambio de cobertura de manera colaborativa con el Consejo Civil para el Estado de Quintana Roo. Bueno, entonces voy a iniciar con la parte nacional. Para esto quiero mencionar cuatro o cinco aspectos importantes. Uno de ellos es el marco legal, el siguiente son los antecedentes, el enfoque metodológico, después compartir algunos resultados y después identificar los siguientes pasos. Respecto al marco legal, quiero aquí hacer énfasis que, pues bueno, la CONAFOR tiene la atribución de generar la información sobre la dinámica de la cobertura de los ecosistemas forestales, esto de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. De hecho, tomando en cuenta esta atribución, CONAFOR ya había hecho varios esfuerzos para generar tasas de deforestación en el país. Uno de ellos era, había sido en el pasado, la sobreposición de las series del INEGI. Sin embargo, pues las series del INEGI no fueron diseñadas para detectar cambios de cobertura. Por lo tanto, pues durante 2017-18, se hizo un esfuerzo para estimar el nivel de error de la sobreposición de estos mapas de cobertura y cambio de cobertura. Por lo que, pues bueno, estas limitantes naturales que tienen las series del INEGI fueron observadas por diferentes expertos nacionales e internacionales, por ejemplo, de FAO, de la Convención y del Banco Mundial. En particular, se hacía énfasis que las series del INEGI, pues tiene una escala 1 a 250 mil, tienen una unidad mínima mapeable de 50 hectáreas y que, pues bueno, son mapas de cobertura. No fueron diseñados para detectar cambios. Por lo tanto, la CONAFOR ha buscado diferentes alternativas para mejorar la estimación de la tasa de deforestación. Uno de ellos ha sido basado en muestreo y otro ha sido basado en mapeo. En el resto de esta presentación vamos a mostrar los resultados asociados a la tasa, a la estimación de la tasa de deforestación empleando el enfoque de muestreo. Y en la segunda presentación expondremos más detalles sobre el enfoque de mapeo que de manera particular trabajamos en el caso de Quintana Roo. Entonces, para el caso de mapeo, digamos, perdón, de muestreo, ya habíamos utilizado una primera muestra en el año 2017-18 para estimar tasas de deforestación. Ahora diseñamos una muestra mucho más amplia y totalmente diseñada para detectar de manera adecuada lo que es la deforestación. Entonces, este enfoque metodológico parte de establecer claramente la definición de desbosque y de deforestación. Y a partir de ahí, definir cuál es el área de trabajo que para nuestro caso es todo el país, el cual lo dividimos en siete ecoregiones nivel 1. Y tomando en cuenta entonces las definiciones y el área de trabajo, procedimos a diseñar una muestra distribuida de manera sistemática a lo largo de todo el país y colocando nuestras parcelas de muestreo por fotointerpretación sobre las coordenadas centrales de los conglomerados de Alimentario Nacional Forestal. Entonces, partimos de esta información en principio, después pasamos nuestra información en Google, en imágenes satelitales, perdón, después recurrimos a diferentes insumos, entre ellos las imágenes satelitares. Aquí ofrezco una disculpa, por alguna situación se movió la distribución de las letras. Pero el segundo insumos importante fue contar con imágenes satelitales de muy alta, alta y mediana resolución, con lo que analizamos la evolución de las coberturas en cada uno de estos puntos distribuidos a lo largo de todo el país. Y después procedimos a identificar los cambios en las coberturas para cada uno de estos puntos de muestreo. De manera que nuevamente, primero diseñamos una muestra que es una muestra sistemática distribuida a lo largo de todo el país y que está integrada por 26.220 parcelas a nivel nacional. Recientemente la hemos ampliada hasta 70.000 parcelas. Después de eso, cada una de esas 26.000 parcelas tiene un diseño cuadrado de 100 metros por 100 metros. Y en estas parcelas, en cada una de ellas, realizamos una interpretación visual de imágenes de muy alta y alta resolución en el periodo 2000 a 2018. Con esta información, pues entonces procedimos a generar análisis estadísticos muy robustos siguiendo las metodologías del panel intergubernamental de cambio climático para estimar tasas de deforestación. Entonces, a continuación, voy a mostrar los resultados. En principio, me gustaría mostrar con ustedes de manera visual cuáles fueron los resultados. Aquí se muestran en puntos de color verde todas las parcelas entre el año 2001 y el año 2018 permanecieron con el mismo tipo de cobertura en ese periodo. En color gris, perdón, en color rojo, localizamos aquellas parcelas que en ese periodo se deforestaron. Y en color verde bandera podemos encontrar las parcelas que se recuperaron durante ese periodo. Con esta información y utilizando métodos estadísticos robustos, pudimos entonces estimar las tasas de deforestación a lo largo de todo el país. Antes de mostrar los resultados, quisiera compartir con ustedes este mapa de puntos de calor donde, con base en estos resultados de muestreo, se identifican dónde se localizan los principales hotspots de deforestación a nivel nacional y aquí quiero resaltar que en el caso de la península se destaca evidentemente el estado de Campeche, Yucatán y por supuesto Quintana Roo. Ya veremos más adelante que hay una perfecta coincidencia entre este hotspot de deforestación con el mapa y los mapas de cambio de cobertura que se han generado en colaboración con el Consejo Civil. Entonces, empleando esta información de muestreo, hemos estimado actualmente las tasas de deforestación y hemos identificado que el 41% de la deforestación se concentra en las selvas cálido-húmedas que son las que están localizadas en color morado principalmente en la península de Yucatán. Posteriormente, el 27% de la deforestación se concentra en las selvas cálido-secas que son las que están coloradas en color... que se muestran en color naranja. Y, finalmente, el 15% se concentra en las sierras templadas que son las que están identificadas en color verde. También, hemos sido capaces de identificar a través de este medio y a este método que alrededor del 74% de la deforestación se debe a conversiones de tierras forestales a praderas y un 20% se debe a conversiones de tierras forestales hacia agricultura. Aquí hay un error. Esto es agricultura. De hecho, lo que está en color verde es la conversión de tierra forestal a pradera y lo que está en color amarillo es la conversión de tierra forestal a agricultura. Estos resultados son a nivel nacional. Y también, a través de este enfoque, hemos estimado que la tasa de deforestación promedio en el periodo 2001-2018 es de 212 mil hectáreas por año. Y en esta gráfica se puede observar entonces el comportamiento anual y sus respectivos intervalos de confianza. Esta es la primera ocasión que a nivel nacional se estiman tasas de deforestación a nivel nacional y que además se estiman sus niveles de error. Toda esta información está disponible actualmente a través de estas ligas que más adelante también les comportaremos un documento donde se encuentran con detalle todas las ligas para acceder tanto a los documentos técnicos como a los resultados y también a las bases de datos. Y hasta aquí esta primera parte de la presentación y continuaría con la segunda etapa. voy a tener la presentación para compartir la siguiente. ¿Ven mi pantalla? Sí, sí se ve los pantalones. Ok. Bueno, quiero comentar de que lo que acabo de mostrar que es todo el enfoque de muestreo ofrece resultados robustos pero tiene una importante limitante y es de que no genera información espacialmente explícita. Entonces, conscientes de las limitantes que el enfoque de muestreo tiene, la CONAFOR ha trabajado en el desarrollo de un enfoque complementario de hecho ambos enfoques son complementarios para mejorar la estimación de la tasa de reforescención y es el enfoque pared a pared es decir la generación de mapas de cobertura y mapas de cambio de cobertura y en particular en esta presentación quiero mostrar la experiencia que hemos tenido en la generación de estos productos con la colaboración valiosa del Consejo Civil. Primero, pues reiterar que CONAFOR tiene la atribución legal de hacer monitoreo de la deforestación y de la degradación. CONAFOR no se puede dar el lujo de generar mapas digamos de manera automatizada y sin estrictos controles de calidad porque actualmente algoritmos para generar mapas de cobertura y mapas de cambio de cobertura hay muchos pero que esos algoritmos trabajen de manera correcta para detectar de manera precisa la deforestación es otro tema es otra cosa literalmente implementar entonces técnicas robustas que permitan generar mapas precisos es muy complejo es muy largo y es muy costoso entonces aún utilizando tecnología de punta de hecho esto es algo que reconoce la directora de geografía de el INEGI con quien en varias ocasiones hemos tenido muchas pláticas así como varios investigadores a nivel internacional muchos de ellos basados en Estados Unidos por lo tanto tomando en cuenta pues la necesidad de generar mapas de cobertura y mapas de cambio de cobertura con Afor en colaboración con Conavio y el INEGI durante 2012 y 2016 generaron un software llamado Madnex para generar de manera más automatizada los mapas de cobertura y mapas de cambio de cobertura sin embargo cuando se entregó esta versión del software a la Conafor porque propiamente el desarrollo fue hecho en otra institución no se tenían el sistema no generaba realmente productos adecuados para el monitoreo de la deforestación ni generar reportes de gas efecto invernadero cabe mencionar que para el desarrollo de este software Conafor aportó alrededor del 71% del presupuesto tomando en cuenta este antecedente la Conafor mejoró el software de hecho creó la versión Conafor del software Madnex y lo incluyó dentro de un sistema mucho más amplio que se llama el sistema satelital de montor forestal enfoque pared a pared una vez que lo corrigió mejoró a partir 2019 y sobre todo 2020 ya ha empezado entonces la Conafor en colaboración con diferentes iniciativas como el consejo civil a generar mapas de cobertura y mapas de cambio de cobertura aquí podemos ver los alcances de un proceso 100% automatizado empleando pues los algoritmos de Machine Learning y Deep Learning para detectar cambios de cobertura por ejemplo si agarramos mapas imágenes satelitales las procesamos de manera 100% automatizada pues generamos sí podemos generar mapas de cambio de cobertura pero lo que encontramos es que su exactitud es muy baja por lo que hemos recurrido a de manera realista ver cuál es el alcance de estos procesos automatizados y por lo tanto la generación de mapas de cobertura y cambio de cobertura nosotros enmarcamos en un proceso mucho más amplio mucho más complejo que nos permite entonces generar realmente mapas de cobertura y cambio de cobertura precisos aquí podemos observar la diferencia de lo que se obtiene con ambos procesos un proceso 100% automatizado y un proceso que ya implica una etapa de procesamiento mucho más amplia y entonces bueno con este enfoque hemos generado mapas de cobertura en los cuales pues nosotros primero identificamos el área donde queremos procesar después seleccionamos imágenes satelitales después las descargamos y después generamos procesamiento de estas imágenes satelitales empleando algoritmos de Machine Learning y Deep Learning y después generamos un mapa de coberturas finalmente lo corregimos de manera visual y calculamos cuál es su nivel de precisión o cuál es el error que tienen sus mapas para el caso de los mapas de cambio de cobertura primero agarramos un conjunto de imágenes de un año por ejemplo en el año 2000 contra el año 2003 y calculamos ciertos valores estadísticos de esas imágenes satelitales a nivel de pixeles y esas esas métricas o esos valores estadísticos los comparamos uno con uno y entonces con esto generamos un mapa de posibles cambios de cobertura que después nosotros revisamos y corregimos de manera manual para quedar nacionalmente con los cambios que son verdaderos entonces y además nosotros generamos este proceso de una manera consistente primero generamos un mapa base y después generamos un mapa de cambio de coberturas estos mapas de coberturas de cambio de coberturas mantienen consistencia metodológica temporal y temática lo cual nos permite entonces generar mapas que son completamente consistentes en estos diferentes aspectos y que son importantes para poder hacer un seguimiento de los procesos de deforestación veamos un ejemplo en la península de Yucatán aquí segmentamos la imagen y la clasificamos y con eso generamos un mapa de coberturas posteriormente generamos una capa de cambios identificando los procesos de deforestación y después estas capas de cambios las sumamos o las restamos en la nueva cobertura que estamos actualizando y con eso generamos el nuevo mapa ese es el proceso que estamos utilizando y ha sido pues compartido metodológicamente con muchos actores nacionales e internacionales para consolidar su implementación a escala estatal en principio y después escalarla a nivel nacional ahora vamos a presentar el mapa de coberturas del suelo para el estado de Quintana Roo que se trabajó con el con el consejo civil mexicano y también con el gobierno del estado de Quintana Roo aquí quiero destacar que este mapa tiene una unidad mínima mapeable de una hectárea en comparación con el Inegis que tuvo que tiene una unidad mínima mapeable de 50 hectáreas este mapa de Quintana Roo tiene una escala aproximada de unos 75 mil y tiene 22 clases a nivel nacional pueden tener hasta 34 clases y pues bueno como veremos este mapa que se muestra en esta diapositiva cuenta con una exactitud temática del 91% este mapa que se trabajó en colaboración con el consejo civil es el mapa más exacto que actualmente existe para el estado de Quintana Roo corrijo aquí tiene 15 clases y la cantidad de polígonos es de 222 mil polígonos para todo el estado y contamos con casi 2 mil puntos de muestreo verificados con hasta 3 personas para identificar la precisión de este mapa este sirvió de base para generar los mapas de cambio de cobertura que mostraré a continuación aquí estos mapas también tienen una unidad mínima de una hectárea tiene una escala aproximada de unos 75 mil y tiene identificadas las clases de tierra forestal y tierra no forestal estos mapas se han sido generados para el periodo 2000-2003 2003-11 11-14 14-16 y 16-18 y han sido utilizadas las imágenes lanzas para generar estos productos este es el mapa de cambio de cobertura para el periodo 2003-2011 lo que está en color rojo es la deforestación y lo que está en color verde son recuperaciones este es el mapa de cambios de cobertura para el periodo 11-14 14-16 y 16-18 los polígonos que nosotros detectamos como cambio tienen una alta precisión todos los polígonos que detectamos como deforestación tenemos una certeza de que el 80% son efectivamente deforestación eso nos da mucha confianza en el alcance de estos productos ahora los siguientes pasos una vez que tenemos estos maravillosos productos por ejemplo para el caso de Quintana Roo entonces es hacer una integración entre lo que son estos mapas de cambio de cobertura con el enfoque muestreo una combinación de ambos enfoques según la Universidad de Boston en una publicación que generó el año pasado es el mejor enfoque para estimar la tasa de deforestación y bueno con todo este apoyo y experiencia que ahora hemos tenido en la colaboración con el Consejo Civil el Estado de Quintana Roo es de los primeros que cuenta con toda esta información para ahora seguir avanzando en una estimación mucho más robusta y mucho más precisa y exacta de lo que es la deforestación y que pues bueno ahorita resalto que gracias a esto ha sido posible pues contar con información espacial para un monitoreo más adecuado de la deforestación en el Estado de Quintana Roo así que en mi parte sea todo muchas gracias muchas gracias Osvaldo muy interesante sobre todo creo que nos presentas una nueva forma de evaluar la deforestación con procedimientos y mejoras a lo hecho anterior y que bien que se está haciendo esto para todo el país y que bueno que en Quintana Roo se está teniendo pues el primer avance de este nivel que nos comentas vamos a pedirle a continuación a Sergio Madrid quien va a comentar sobre los impulsores de la deforestación en Quintana Roo los resultados más relevantes y conclusiones del estudio que se está presentando y que se publicará pues inmediatamente o ya está en algunas de las plataformas que Sergio comentaba adelante Sergio muchísimas gracias este advierto que que traigo una conexión de internet de muy baja calidad a ver a ver cómo nos va si me empiezo a escuchar malísimo pues este me avisan para que me ponga yo en pausa y mejor los escuche bueno este muy rápidamente esta foto aquí en Quintana Roo es este empieza esta foto este tipo de paisaje ser muy común va uno en las carreteras va uno en los caminos rurales y este y empieza a ver este tipo de paisaje muy muy frecuentemente muy rápidamente la selva de Quintana Roo este la selva que cubre Quintana Roo forma parte de lo que se conoce como la selva maya es uno de los sistemas ecológicos de mayor importancia a nivel global es el segundo macizo se dice de selva tropical más grande del continente americano el cual alberga una extraordinaria diversidad biológica con alrededor de 20 ecosistemas distintos y un gran número de especies endémicas aquí en la foto pues aparece este trabajo que hizo Conavio para determinar las regiones terrestres prioritarias de México y sin duda pues Quintana Roo con este sección 149 es una una de las de los manchones más importantes este que Conavio identificó en el sur sureste del país pero también bueno pues este vale la pena mencionar que que existen 340 localidades rurales es decir es una es una región rural muy importante que depende en gran manera de la selva hay 284 ejidos es decir la propiedad social abarca una una enorme superficie que más de la mitad de todo el territorio de Quintana Roo es propiedad social y algo también importante 44% de la población de Quintana Roo se autodenomina indígena eso lo reporta la encuesta intercensas al 2015 me sigo adelante esta deforestación la pérdida de la cobertura forestal en grandes extensiones como se está dando acá es comúnmente un proceso irreversible se pierde el hábitat que permite la reproducción de cientos de especies de flora y fauna afecta las condiciones físico-químicas del suelo una región deforestada habrá perdido un conjunto amplio de valores que no podrán recuperarse durante décadas o cientos de años la deforestación trae consigo además impactos severos que afectan a las comunidades locales tales como la contaminación de los acuíferos en los cuerpos de agua el aumento de la presencia de plagas de enfermedades de los cultivos la expansión de especies invasoras como el helecho por ejemplo y el aumento de la vulnerabilidad por deslaves por derrumbes también ha generado un proceso de privatización esa deforestación viene acompañado con la privatización de la propiedad social que la hemos documentado la pérdida del control del territorio por parte de las comunidades y el deterioro de los valores y prácticas inmateriales en las comunidades indígenas así que bueno aquí unas fotos adicionales que hemos logrado captar en Quintana Roo una destrucción del entorno tremenda hemos estado acuñando este término parece ser que la selva estorba hay que quitarla para poner estos campos para la siembra de cultivos agroindustriales o esta foto en realidad desde Yucatán la izquierda con el avance de las de las de las granjas porcículas estas granjas que tienen 20, 30 mil 40 mil 50 mil puercos otros campos menonitas en Campeche de lado en la foto al lado de pero bueno y ahora entrando en materia de cobertura de suelos generados a través de Amoff se estima una de 94 mil hectáreas para el periodo 2003 lo que nos hemos enfocado más es en el periodo 2011 2018 que son cerca de 90 mil Sergio si apagas tu cámara tal vez se pueda escuchar mejor porque se interrumpe un poquito anual de 12 mil hectáreas que se están perdiendo ahora sí bueno ahora muy bien entonces con estas cifras si las hay 3 hectáreas por día donde el 50% o algo así como como una 5 mil 900 se van a usos agrícolas cerca de 5 mil actividades ganaderas y cerca de 1882 hectáreas de cel se destruyen anualmente para la expansión urbana y turística en donde en donde se está dando esta esta deforestación esta es una división que hicimos un recorte a nivel municipal encontramos que este famosísimo municipio de Bacalar que hoy día se ha sido tan popular es donde se está mayormente deforestando junto con Notamente Blanco Carrillo Puerto Lázaro Cárdenas pero como dice el dicho no cantan malas canciones los municipios que tienen los desarrollos turísticos como 20 Juárez y aquí esta es una gráfica a nivel de la superficie deforestar a nivel municipal en absoluto en superficies en este periodo de 2012 2018 pero la siguiente gráfica lo he hecho a nivel de la tasa de deforestación es decir dividiendo la superficie deforestada entre la superficie total municipal y bueno donde están estos municipios para la gente que no está muy familiarizada con el estado aquí están los municipios del lado derecho y pues encontramos que Benito Juárez este municipio donde están todos estos grandes desarrollos turísticos como Cancún Playa del Carme ya sean en solidaridad son los que tienen una tasa altísima de deforestación Benito Juárez se lleva el premio mayor y bueno este va a calar y vamos a ir adelante para ver en dónde precisamente se está dando nosotros con este estudio se ha podido hacer un análisis no solamente a nivel municipal sino incluso a nivel de los ejidos dónde están estos ejidos porque bueno si como la mayor parte del territorio es ejidal hemos decidido hacer un traslape entre la deforestación registrada y los polígonos ejidales y bueno del lado derecho podemos ver este mapa que hemos generado pues con información que nos permite identificar los principales puntos de deforestación y este y del lado izquierdo estas este análisis que si hasta abajo nos permite ver la superficie deforestada en cada uno de los municipios que suman alrededor de 90.000 voy a la siguiente con con esta con esta información hemos podido identificar como zonas críticas y vamos a hacer un zoom a estas áreas este es el mapa general pero déjenme ir ya un poco más al detalle este es un zoom digamos a este municipio muy deforestado para ver dónde se está dando y cuáles son los motores de la deforestación quiero decir que en muchos ámbitos se ha desarrollado una narrativa que acusa a las a las a las comunidades campesinas de ser los causantes de la de la destrucción la deforestación se habla de la agricultura nómada este en fin una serie de de conceptos que dicen es que los campesinos son los que están destruyendo las células incluso bueno a mí me tocó alguna vez estar en en el congreso allá en Ciudad de México con un secretario de medio ambiente de entonces donde este donde él decía la causa de la deforestación es la rosa la tumba y la quema es decir se ha generado toda esta narrativa en la revisión que nosotros hemos hecho a detalle con estos instrumentos que ha desarrollado con Afor y el SAMOR este hemos podido ir a ver dónde está dando nuestra deforestación nos hemos encontrado que nada que ver la agricultura campesina no tiene nada que ver con la deforestación la deforestación no se está dando donde hay agricultura campesina e indígena los los agricultores indígenas este tienen un sistema de manejo de la selva y de manejo de sus parcelas en la cual si se hace un desmonte son áreas de una o dos hectáreas se trabaja la tierra dos o tres años y se deja en montar nuevamente durante 10 o 12 años ese descanso así que no hay un proceso de deforestación nada que ver con las fotos que vimos al principio la verdadera deforestación está acá en Cafetal por ejemplo en esta imagen Cafetal es un área donde se está desarrollando el desarrollo de la piña en Salamanca aquí abajo en la foto hasta abajo es un área menonita donde se está deforestando de una manera acelerada para el desarrollo de siembras como la el sorbo la caña de azúcar la la soya y algunos otros como la como la papaya también la papaya maradol es decir grandes cultivos agroindustriales el el bajío este también nuevamente el estos grupos de agricultores menonitas se han trasladado primero de Salamanca han subido al bajío y ahí están haciendo grandes desmontes para estos estos cultivos donde la selva estorba es decir no hay una no hay una convivencia entre el manejo agrícola y el manejo del bosque este valle hermoso ganadería es un lugar muy famoso por su producción de leche de quesos y bueno ya en la parte más este poniente nuevamente Miguel Alemán Río Verde Nuevo Tabasco son este son zonas donde también el cultivo de la de los mecanizados está está avanzando y pues donde la agricultura campesina no está presente bueno si me voy este más adelante este con este otro municipio que es Otompeo Blanco es una es un municipio que tiene una colindanza con con este con Belice y con y con Guatemala donde los procesos de deforestación muy vinculados a la ganadería están avanzando este y bueno esta esta última el último zoom me quiero ir a la parte más norte donde estos estos puntos calientes o hot pots que se le ha llamado la conafor llaman mucho la atención en estos en estas en estas zonas vinculadas al desarrollo turístico así que los dos grandes motores de la deforestación son el avance de la agroindustria y el avance de los desarrollos urbanos y turísticos así que toda esta parte de de Leona Vicario en Puerto Morelos en el ejido Alfredo Bonfil es donde se está desmontando para desarrollar estas zonas habitacionales y turísticas y pues para terminar quisiera nomás decir dos puntitos compartir con ustedes que el supuesto desarrollo impulsado en Quintana Roo desde el gobierno federal en todos estos años y el gobierno estatal ha logrado la atracción de grandes inversiones para estos proyectos agroindustriales y turísticos pero ha traído consigo el deterioro del capital natural más importante que tiene la región este patrimonio natural y esta todo este desarrollo de la vida campesina ha sido golpeada debilitada bajo este supuesto desarrollo segundo detener la pérdida de las selvas es un imperativo no solamente para cumplir con las metas que ha propuesto México frente a los organismos internacionales y atender los objetivos de desarrollo sostenible no por una cuestión de responsabilidad y respeto frente a las comunidades rurales a los pueblos indígenas a la población rural y frente a las futuras generaciones muchas gracias Salvador gracias a ti Sergio muy amable por la presentación muy interesante los impactos que se generan por la deforestación en el estado y vamos a pasar ahora con la presentación de Mauricio Galeana y de Juan Manuel Núñez Mauricio es integrante del centro GEO y Juan Manuel Núñez del centro de la Ibero ellos van a hacer un análisis de la deforestación y hasta donde estuve revisando el documento parece que correlacionándolo con una serie de datos que tienen que ver con caminos turismo uso agropecuario etcétera entonces vamos a pedirles de favor a Mauricio y a Juan Manuel si nos pueden hacer la presentación adelante Mauricio Juan Manuel perfecto pues gracias por darnos la bienvenida Mauricio y a mí al consejo civil a Sergio a Conafor a Osvaldo a Catering y a Juan Manuel Torres que va a hacer el favor de comentarlo nosotros en realidad les vamos a platicar más la parte metodológica de cómo hicimos esta aproximación a tratar de entender los impulsores muy particularmente de la deforestación en el caso de Quintana Roo yo un poco lo que daré será como la entrada de por qué este tipo de modelos esto que decías de por qué estamos tratando de relacionar la deforestación con cosas que tienen que ver con la actividad turística con el valor de ciertos productos agroindustriales en el mercado etcétera y Mauricio les platicará más digamos el detalle del método exactamente que está que está de fondo yo quisiera nada más empezar diciendo un par de cosas y es que en esta idea y en este propósito que muchos hemos tenido durante muchos años en términos de entender la deforestación de tratar de detenerla creo que ha habido digamos como dos avances sustanciales en el país me quedé un poco pensando con la presentación que nos hacía Osvaldo y digamos si uno piensa en el México de principios del 2000 con una conafora apenas naciendo pues en realidad los insumos que teníamos para analizar la deforestación era aquel seguro algunos de ustedes se acordarán yo fui de las primeras cosas con las que trabajé el inventario nacional forestal que hizo el instituto de geografía como una cosa pues nunca antes vista siquiera en el país incluso ya con series de vegetación entonces ese primer inventario permitió construir un primer análisis de cambio para entender la deforestación en el país y ahí es un poco donde en los últimos años Mauricio y yo hemos estado trabajando en tratar de entender los patrones de la deforestación y en 2018 hicimos la actualización de un instrumento que se creó en el INEC para la CONAFOR que se utiliza para el despliegue del pago por servicios ambientales a nivel nacional junto con otros muchos insumos que trata un poco de relacionar los patrones de la deforestación con una serie de variables socioeconómicas que permiten digamos si no construir un modelo prospectivo porque este no es necesariamente o digamos directamente un modelo prospectivo porque no implica la construcción de un escenario de cómo va a ser la deforestación a futuro sino que más bien relaciona patrones observados de deforestación con una serie de variables que nos pueden dar una idea de cuál es la dimensión la dirección y la magnitud de esas variables es decir cuáles son los impulsores que están detrás de los patrones de deforestación que estamos observando entonces en ese sentido estos modelos tienen un valor especial porque si bien como les digo no me permiten ver el futuro si me permiten correlacionar los patrones de deforestación observada con ciertos procesos que ocurren a nivel territorial y este digamos avanzar en el tiempo ha tenido que ver con esto que Osvaldo nos platicó de diferentes insumos es decir este índice originalmente se creó con ese inventario que les decía luego se estandarizó con las series del INEGI en la última actualización que se hizo en el centro geo para la CONAFOR incluso planteamos modelos a nivel regional porque eso que hablaba Sergio de no necesariamente los mismos impulsores o los mismos patrones de deforestación que se ven a nivel nacional ocurren a nivel local Osvaldo nos daba un dato a nivel nacional el 70% de la deforestación se corresponde a procesos que tienen que ver con ganadería es decir el paso de tierras forestales a praderas y en cambio en Quintana Roo ese porcentaje mayoritariamente ocurre a nivel de la ganadería y en términos por ejemplo de la superficie de los municipios Sergio lo decía eso ocurre más en términos de lo urbano es decir los procesos que están detrás de la deforestación ocurren a diferentes escalas y las variables que se pueden relacionar a esos procesos de deforestación también encuentran diferentes sentidos y magnitudes a diferentes escalas les doy un ejemplo que es un poco lo que trata de ejemplificar de este lado si uno mide observa la deforestación a nivel nacional el precio por ejemplo del maíz el rendimiento por ejemplo es un impulsor de la deforestación a nivel nacional pero cuando uno lo mira por ejemplo localmente por ejemplo en el caso de Quintana Roo es justo al contrario el decremento del rendimiento es lo que puede impulsar procesos de deforestación lo que sí ocurre como correspondencia a nivel nacional es que por ejemplo el precio de la caña de la papaya de la piña de estos digamos cultivos agroindustriales de los que daba cuenta Sergio eso sí verdaderamente tienen una relación entre el incremento en el rendimiento el incremento en el precio sí evidentemente observan mayor deforestación pero no sólo eso hay otras variables que por ejemplo digamos a nivel más social más comunitario más de organización también pueden detener o no la deforestación por ejemplo entre más acuerdos comunitarios entre más planes de manejo forestal tenga una comunidad menores valores de deforestación se van a observar entonces estos modelos lo que tratan de hacer es encontrar esas variables que en diferentes relaciones digamos de dirección y de magnitud imagínense un vector con esas variables me van relacionando esos patrones de deforestación entonces ese es el propósito del modelo de lo que encontramos aquí y esto de lo que han venido platicando pues es un poco lo que en realidad refleja las variables que nosotros empleamos para este modelo justo están en la narrativa que Sergio la CONAFOR y otros interesados en el tema nos han ido platicando entonces uno trata de aproximar ciertos procesos y trata de aproximarlos con variables que nos van más o menos diciendo ¿vale? lo dejo ahí para que Mauricio les platique un poco y a lo mejor si alguien tiene dudas podemos como irlas aclarando de fondo muchas gracias y muchas gracias al consejo y a la CONAFOR por la invitación a este diálogo a esta charla en torno al ejercicio que realizamos pues dado los antecedentes que previamente comentó Juan y digamos ya en el marco de lo que es el presente ejercicio se realizó un ejercicio para poder identificar y construir las variables independientes o sea el conjunto de impulsores de cambio que vamos a relacionar con la CONAFOR con la deforestación y en ese sentido pues el proceso fue una revisión bibliográfica obviamente de los principales drivers en el área de estudio así como una constante retroalimentación tanto con el consejo como con la CONAFOR para poder conocer digamos las dinámicas locales respecto a lo que es el cambio de estos diálogos se identificaron alrededor de 23 variables que fueron segmentadas en variables del sector agropecuario y variables socioeconómicas en esta lámina ustedes pueden se ilustran cuáles fueron las variables consideradas donde tenemos una serie de variables asociadas específicamente a diferentes cultivos como es la presencia del maíz la caña de azúcar la soya el sorbo a su vez la identificación de aquellas áreas de control que es una subdivisión digamos en el cual este el marco estadístico de INEGI recopila o almacena lo que es la información asociada a los censos agropecuarios y al marco de actualización censal del 2016 donde podemos también tener el conteo por ejemplo de los terrenos con actividad porcícola con actividad forestal asimismo de estas charlas se consideró lo que es la densidad agropecuaria donde utilizamos la cartografía de la frontera agrícola del CIAP así como algunas variables asociadas al precio de los cultivos previamente mencionados soya sorbo maíz ganado porcino caña de azúcar y rendimientos tanto de maíz sorbo caña de azúcar y sorbo a una de estas variables que son más del corte agropecuario se definieron lo que es la accesibilidad tras localidades que en este caso bueno se modeló como un índice compuesto que nos permite conocer el tiempo de traslado de cualquier punto dentro de la península hacia la dentro del estado de Quintana Roo hacia las localidades integramos también el grado de marginación la presencia ausencia de las áreas naturales protegidas la distancia a unidades económicas específicas como pueden ser las primarias y como pueden ser las asociadas a los hoteles la presencia de incendios para el intervalo 2011-2018 así como la presencia de permisos de aprovechamiento forestal vigentes a febrero de 2018 además de estas mencionadas anteriormente se incorporó los polígonos asociados al programa de pago por servicios ambientales para el intervalo de tiempo 2015-2019 entonces como parte del modelo que elaboramos y derivado también de esta discusión con el consejo y con la CONAFOR acotamos el intervalo de tiempo a lo que es 2011-2018 entonces en la primera representación lo que tenemos sería el acumulado de estos de la deforestación para lo que son estos intervalos del producto pared a pared de la CONAFOR donde en rojo tenemos los puntos que en el acumulado son identificados como procesos de deforestación estos polígonos que con los cuales trabajamos en este intervalo pues tiene una media de superficie de 4 hectáreas con desviaciones estándar de 6 hectáreas y entonces para poder construir lo que sería la variable dependiente que en este caso lo trabajamos como la deforestación generamos un enmayado de puntos equidistantes con un intervalo de distancia de 1000 metros que justamente nos sirve para poder capturar sitios donde hubo la presencia de estos procesos de cambio de deforestación y donde no y en ese sentido esta esta muestra de puntos nos sirvió para poder binarizar lo que es la variable dependiente siendo uno donde tuvimos la presencia de deforestación y cero donde no existió este proceso de cambio para el caso de las variables independientes se utilizó el mismo enmayado para poder capturar la información de las variables de las 23 variables mencionadas anteriormente en esta lámina se ilustran digamos la espacialización de algunas de ellas como donde están las superficies de maíz capturadas en áreas de control a partir del marco de actualización censal del INEGI 2016 así como la producción de maíz el precio de la producción de maíz con información del SIAD la distancia a hoteles el índice de accesibilidad a las localidades generado distancias a comercios agropecuarios el índice de marginación y bueno una DUMI como por ejemplo la presencia de áreas naturales protegidas eso nada más de forma ilustrativa se generaron los 23 los 23 modelos de las variables independientes y entonces con base en ese enmayado donde previamente habíamos capturado y binarizado lo que era la deforestación pues adquiríamos la presencia ausencia en el caso de las que son variables dicotómicas y el valor continuo donde las variables son de naturaleza continua después una vez con este enmayado ya teniendo una base de datos pues implementamos un modelo logístico que bueno un modelo logístico no es más que una técnica estadística multivariante que nos permite estimar la relación existente entre una variable dependiente de corte dicotómico discreto y un conjunto de variables independientes que pueden ser tanto continuas como binarias se hicieron muchas corridas para identificar de las 23 variables cuáles eran las que tenían un nivel de significancia estadístico o sea que aportaban a comprender el nivel de deforestación y en ese sentido el modelo que tuvo un mejor ajuste es el que aquí se presenta en nuestra tabla donde de las 23 pues nos quedamos solamente con 11 variables las cuales mostraron un comportamiento estadísticamente significativo tenemos que fue la densidad agrícola la superficie de maíz de la superficie de terrenos con actividad porcina con actividad forestal los mismos rendimientos de maíz y caña y de las variables socioeconómicas el modelo de accesibilidad la distancia a las unidades económicas agropecuarias la distancia a hoteles el programa por pago por servicios ambientales así como las áreas con permiso de manejo forestal en esta tabla lo que ustedes ven es el coeficiente que nos da digamos un panorama del poder explicativo que tiene cada una dentro de estas variables en el modelo general y en este último segmento donde dice valor de p es donde tenemos el nivel de significancia con el cual cada una de estas variables fue sensible dentro del modelo entonces en ese sentido se hicieron diferentes pruebas de diagnóstico para ver la calidad del modelo en el caso de los modelos de regresión logística una de las métricas más comunes es la pseudo-R de Matt Faden que es como un símil de lo que es el coeficiente clásico de determinación pero justamente aplicado a lo que es los modelos de regresión logística en ese sentido tuvimos un resultado de 0.25 que bueno de acuerdo a algunas publicaciones pues se considera un buen ajuste en esta lámina lo que tendríamos sería ya digamos el conjunto de estadísticos de diagnóstico del modelo donde tuvimos un buen ajuste en términos de los errores de clasificación incorrecta del modelo solamente de 1.7 también tuvimos para lo que es la curva de características operativas del receptor un 90% este estadístico nos permite rastrear el porcentaje de los verdaderos positivos predichos con precisión por un modelo logístico cuando el límite de la probabilidad de predicción se reduce digamos entre 1 y 0 y entonces cuando mayor sea esta área bajo la curva o lo que conocemos como el ROC será mejor la capacidad predictiva del modelo también evaluamos la concordancia y la discordancia fueron del casi 90% y la discordancia del 10% que en palabras siempre son todas las posibles combinaciones de 1 a serie de los pares reales donde la concordancia es el porcentaje de pares cuyas puntuaciones de positivos reales fueron los puntajes son mayores que los puntajes negativos y que para un modelo perfecto es del 100% nosotros alcanzamos un nuevo y por último evaluamos lo que es la especificidad y la sensibilidad del modelo la sensibilidad o también conocida como la tasa real positiva real es el porcentaje predicho correctamente por el modelo mientras que la especificidad es el porcentaje de los ceros reales correctamente predichos entonces en ese sentido en todas las estadísticas de diagnóstico para el modelo presentado tuvimos umbrales con muy buen ajuste y entonces ahorita a continuación nuestra compañera la gerente Katherine Navarro va a presentar justamente lo que son los resultados significativos del modelo de regresión logística ahora presentado muchas gracias gracias Juan Manuel y Mauricio este y vamos a pedirle entonces a a Katherine Navarro quien es gerenta de información por estar si puede continuar con la presentación y y nos presentas la parte que te toca Katherine por favor adelante hola muchas gracias Salvador me escucho bien y ven mi pantalla se escucha bien y vemos la pantalla adelante bueno pues antes de entrar para entrar de lleno a este análisis de los impulsores de deforestación en Quintana Roo quiero hacer primeramente un recorrido de todo este estudio que ya mis compañeros pues desde Osvaldo Sergio Juan Manuel Mauricio y ahorita estos últimos resultados relevantes este pues quisiera dejar unas ideas principales en todo en toda esta sesión de lo que ha ocurrido y poner en el centro que una idea principal del por qué estamos aquí es porque hemos logrado construir conocimiento y brindar información útil y oportuna para la toma de decisiones hubo todo un intercambio técnico científico en donde sociedad civil organizada la parte del consejo civil el centro geo en la parte científica y el gobierno federal a través de la CONAFOR pues hizo un engrane justamente para construir este estudio entonces ya vimos en los antecedentes que nos dio Osvaldo todo este esfuerzo del gobierno federal a través de la CONAFOR por contar con información puntual sobre los sobre la deforestación y todo este intercambio técnico que se ha tenido para tener estos insumos el apoyo de la sociedad civil organizada a través del consejo para puntualmente incidir sobre un territorio específico que es Quintana Roo y con las acciones que ustedes emprenden pues tener información útil y pues todo el aporte científico de Centro Geo Juan Manuel en Centros entonces esta última parte aterriza justamente este conocimiento hacia dónde mirar lo que está ocurriendo en términos de deforestación en Quintana Roo y en dónde están esos focos rojos ya puntualizados ¿no? entonces para dar continuar con este hilo del modelo de regresión que realizaron en Centro Geo quiero poner este esquema en donde resume justamente de todas esas variables que ya nos comentó Mauricio en el modelo cuáles de ellas impulsan y cuáles de ellas detienen la deforestación siempre con Zoom tengo como una barrita la barrita ustedes no la están viendo ¿verdad? esa sola la veo yo o sea ¿sí se ve la pantalla completa? se ve la pantalla completa perfecto muchas gracias bueno aquí entonces se resume aquellas variables que contienen la deforestación por así decirlo y los principales impulsores de cambio y como leemos este gráfico en este lado tenemos el eje de deforestación y sus magnitudes ¿no? menor magnitud de la deforestación y mayor magnitud de la deforestación y aquí son las estas variables independientes en donde también a mayor magnitud de la variable del modelo este puede ser o menor la deforestación o mayor y aquí empecemos con los principales impulsores de cambio en que a mayor magnitud de estas variables en el caso de rendimiento de caña accesibilidad a las localidades a mayor presencia de maíz densidad agropecuaria y presencia de la actividad porcina fueron aquellas que en el modelo son bastante significativas y que impulsan la deforestación de este lado es a menor distancia a los hoteles a menor rendimiento de maíz que como por ahí dijo este Juan Manuel que en el caso local de Quintana Roo este menor rendimiento de maíz y distancia a las unidades menor distancia a las unidades pues también impulsa la deforestación en el caso de Quintana Roo y aquí la buena noticia es que hay actividades que contienen la deforestación principalmente la actividad forestal a partir del manejo de ejidos y comunidades que realizan en Quintana Roo la presencia del programa de pago por servicios ambientales y pues justamente los permisos de aprovechamiento forestal que que son pues el el permiso para manejar la selva en Quintana Roo que brinda la Semarnat ¿no? Entonces básicamente esto resume los hallazgos puntuales de este modelo me voy a ir a la siguiente entonces los impulsores ya vimos en toda esta pequeña línea de tiempo que la superficie agrícola está muy relacionada con la pérdida de superficie de selva aquí si nosotros ponemos un gráfico con las mismas escalas entre superficie agrícola y superficie de selva pues podemos ver un un crecimiento a través de los años de la superficie agrícola entonces aquí es más evidencia de lo que está ocurriendo en Quintana Roo un impulsor bastante puntual que encontramos es la superficie de caña cultivada en la cual aquí también se muestra en esta gráfica una tendencia que va a la alza de este cultivo y esto está muy correlacionado con los aquellos municipios en donde hay mayor deforestación como lo son notón pompeyo blanco y bacalá en donde sobre todo en notón pompeyo blanco hay mayor superficie de caña registrada y seguido de bacalá ¿no? entonces aquí estamos empleando toda esta información de los mapas que nos dan como los dondes y aquí ya estamos viendo como los porqués se deforestan puntualmente ¿no? en el caso de los municipios del norte ya nos había dicho Sergio que los principales impulsores es el avance de la mancha urbana de la infraestructura turística en donde mayormente se concentran estos cambios en Isla Mujeres Playa del Carmen Alfredo Pil y su anexo y este sin menoscabo de los desarrollos que ahorita ocurren en Puerto Morelos y Tulum por ejemplo ¿no? Ahora la buena noticia es que hay acciones que sí detienen la deforestación y esto son pues los mecanismos de conservación que tenemos en el estado tales como las áreas naturales protegidas o el pago por servicios ambientales que implementa la CONAFOR entonces estos son mecanismos los cuales pues del gobierno habrá que fortalecerse aquellos ejidos donde hay áreas naturales protegidas y pago por servicios ambientales la deforestación que se encontró dentro de estos dentro de estos polígonos pues es muchísimo menos del 0.005% ¿no? entonces esta es información muy relevante que en los predios donde se está apoyando mediante estos mecanismos de conservación pues son importantes elementos que nos ayudan a detener estos cambios también el aprovechamiento forestal en mano de ejidos y comunidades son variables que demostraron detener la deforestación este es el mapa de los principales ejidos que tienen núcleos agrarios con manejo forestal maderable y también ya de manera puntual con los mapas los procesos de deforestación en estos ejidos donde hay manejo es del 0.05% la detección de deforestación ¿no? entonces con esta información pues las las conclusiones a las que llegamos pues es identificar a nivel municipal donde están está ocurriendo más estos procesos es en el caso de Bacalar en donde domina la siembra de soya caña y sorgo como ya mencionó Sergio en Otón Pompeyo Blanco está la zona cañera más grande registrada en la en la entidad otros de los impulsores de cambio más relevantes encontrados son la distancia a estas unidades económicas agropecuarias que esto significa que son negocios de comercialización o industrialización industrialización de productos agropecuarios y también la actividad porcícola que si bien a diferencia de Yucatán no es tan grande esta actividad en comparando Quintana Roo con Yucatán pues también es un foco rojo ¿no? ¿Qué más? Los patrones espaciales en el norte del estado evidencian un importante proceso de deforestación por este avance del turismo de masas ¿no? Sobre todo en este corredor Cancún-Riviera Maya aquí es relevante para gobierno sobre todo que las políticas públicas pues tienen un enorme impacto en los territorios forestales ¿no? Entonces debemos de mejorar la intervención gubernamental y que esta sea articulada entre el sector agropecuario y el sector forestal y el sector ambiental y en todos estos resultados van a estar disponibles en esta liga que les vamos a poner luego en redes sociales aquí está mi contacto para cualquier duda y por último quisiera dejar un video un time un time lapse de lo que de lo que ha ocurrido año con año en el ejido Salamanca que está en el municipio de Bacalar y aquí podemos pudimos detectar puntualmente cómo se ve este proceso y la magnitud de los impactos sobre todo en Bacalar cuyas implicaciones es deforestación y además afecta pues al cuerpo de agua aledaño que es la laguna de Bacalar entonces ¿ahí ya se está viendo el video? Sí se ve la pantalla Ok entonces vamos a ver un lapso de tiempo puntualmente en el núcleo agrario Salamanca donde ya se ha detectado que hay mucha presencia este video es en particular el núcleo agrario Salamanca en donde hay una fuerte presencia de comunidades menonitas y básicamente es como para compartir la magnitud de esta situación ¿no? que está ocurriendo aquí en Quintana ¿ahí ya ven mi video? Sí Ok Adelante Va a ser aquí en esta zona perfecto Desde 2004 ya empieza a ver este avance y pues ahí se va viendo ¿no? como van abriendo la selva para pues estas parcelas agrícolas ¿no? entonces vean la magnitud del tamaño de de estas de estas parcelas y pues eso les quería compartir de mi parte y pues muchas gracias por su atención Gracias Caterin interesante video y bueno toda la explicación metodológica que nos han hecho ustedes tres muy amables para concluir ya las presentaciones vamos a pedirle al doctor Juan Manuel Troes Rojo si nos puede hacer comentarios sobre lo que han presentado y sobre este trabajo que se ha hecho de manera conjunta entre el Consejo Civil el Centro Geo Citrus y Conafor Juan Manuel adelante en primer lugar me gustaría felicitar a las instituciones tanto el Centro Geo el Consejo Civil y evidentemente la Conafor por esta iniciativa sin duda respaldada con una muy sólida base técnica y presentada tanto en el documento que me tocó leer como en la presentación actual de manera tan accesible para todo el público que creo que es algo algo muy importante en segundo lugar pues no quisiera yo ahondar más en la importancia de conocer estos procesos de cambio de uso de suelo en una región tan importante del país por sus características ambientales por toda la historia detrás de esta región su cultura y evidentemente la enorme importancia económica que representa la región es algo que ha quedado de manifiesto en las anteriores presentaciones y quisiera yo enfatizar dos tres dimensiones que se han tocado pero de manera somera denme un segundito porque tengo un problema técnico estoy con ustedes de regreso el primero es sin duda el impacto de la actividad agroindustrial y turística no solamente en la parte de la cobertura vegetal sino también en la enorme contaminación de flujos de agua subterráneos y en la conservación de suelos creo que hay mucha evidencia con el apoyo de varios análisis estadísticos muy robustos de que el número de enfermedades por ejemplo gastrointestinales o problemas de salud han aumentado de manera significativa estadísticamente significativa en las regiones donde hay una mayor actividad agroindustrial sin duda este es un problema también relacionado que relaciona la parte ambiental con la parte de salud pues la razón no es difícil toda esa zona toda la península de Yucatán tienen conexión los flujos de agua en toda la península y evidentemente hay muchos problemas de contaminación provenientes precisamente de estas dos actividades económicas tanto la industrial como la turística creo que es un problema también vinculado a estos cambios de uso de suelo y sobre todo a la expansión y extensión de toda esta actividad económica queda de manifiesto también la actividad agroindustrial en la conservación de suelo como había yo señalado ¿verdad? este y sobre todo en una zona tan vulnerable debemos recordar que la península de Yucatán es realmente un mosaico edáfico en donde realmente tenemos suelos muy someros y el proceso de conservación y el proceso de recuperación de esos suelos tan someros tardaría años y años y el no tener cuidado con las actividades agropecuarias de manera intensiva que se están realizando sin duda es un problema un problema significativo y que hay que y que hay que tener mucho cuidado y me quisiera yo referir a otro elemento sin duda interesante dentro de esta problemática de cambio de uso de suelo el impacto que tiene sin duda la introducción de nuevos insumos alimenticios por así decirlo a través de esta invasión de sistemas agroalimentarios industriales en la dieta de los habitantes de la zona no solo en términos de salud sino en términos de pérdida de tradiciones y de convivencia con el entorno natural la forma de manejar esos suelos esa vegetación sin duda está cambiando para muchos de los habitantes en esta zona sobre todo los de origen indígena estos elementos sin duda van a impactar en la salud en el mediano plazo y obviamente en el apego costumbres y manejo que va a hacer la misma sociedad a la población la misma sociedad de esta población a la naturaleza bien yo quisiera señalar que estos puntos sin duda son importantes y creo que en una estrategia de difundir la información relacionada con estos cambios de uso del suelo será importante y relevante también señalarlos en conjunto con lo que significa la pérdida de vegetación un tercer comentario que quisiera hacer en términos generales es sobre la estrategia metodológica que sin duda creo que ha sido muy bien presentada excelente estrategia metodológica y me gustaría puntualizar dos elementos el primero que era referido sobre todo a la estrategia de evaluación de las coberturas excelentemente expuesta por Osvaldo y que se denota en una de las gráficas que llaman la atención existe una enorme cantidad de información para generar estos mapas y hay un gráfico en el cual se presentan estos valores de superficie forestal transformada cambiada y se presenta por primera vez como bien lo señaló Osvaldo por lo menos en el caso de México un intervalo de confianza de la estimación sin embargo lo que llama la atención es ese intervalo de confianza tan grande a pesar de la enorme cantidad de información que existe bueno esto simplemente sugiere algo que a lo mejor valdría la pena explorar en un futuro y esta exploración que a lo mejor valdría la pena identificar algunos otros estimadores provenientes de cierta estratificación que se haga en el muestreo y estratificación que se haga en el análisis algo que Osvaldo puntualizó hacia el final de su charla que creo que es excelente y creo que sin duda sería el camino a seguir para mejorar un poquito esta parte de no digo la estimación sino evidentemente reducir la calidad de esas estimaciones reduciendo su varianza es sin duda un tema a tratar otro tema interesante sin duda sería el mirar echarle una miradita a esos nuevos productos de percepción remota que existen ¿verdad? yo estoy impresionado realmente con este producto chino el Globland Ferry esta cobertura que es una cobertura que está con una precisión en metros está a nivel mundial y está año por año ¿verdad? entonces alguna estrategia paralela podría ser identificar por ejemplo que es comparar estas estimaciones tan muy buenas que tiene Conafor y este esfuerzo que se ha hecho a través de estas instituciones con estos trabajos que ha hecho el gobierno chino para producir estas coberturas creo que esto sería muy bueno importante identificar incluso evaluar la precisión y esto podría en el futuro cercano reducir sin duda costos aumentar a la mejor probablemente la precisión de los trabajos que se realizan y tener una evaluación mucho más barata y más frecuente estos productos salen cada año y sin duda sería una oportunidad muy buena en tratar de explorar qué tan eficientes son para lograr estimaciones como las que se tienen sobre la estrategia metodológica en términos de la proyección creo que es bastante buena creo que es bastante buena me encantó la forma en que se expuso yo haría dos comentarios sobre la estrategia metodológica el primero es que no nos quedemos en un análisis de regresión simple creo que es muy importante meterle un poquito más de técnica al análisis de regresión y evaluar por ejemplo de las variables que nos quedaron como de las variables que están identificando ese impulsor de la deforestación pues checar si esas variables son o no endógenas es cierto que la no linealidad impuesta al usar un modelo logic reduce este efecto de endogeneidad sin embargo por ejemplo el caso típico de endogeneidad es de accesibilidad de deforestación la accesibilidad mayor accesibilidad genera deforestación o la deforestación realmente está causando que haya una mayor atracción para ser más accesibles los terrenos este flujo en ambos sentidos quizás sin duda había que explorar un poquito si el modelo lo está considerando si hay formas de cómo corregirlo pero creo que yo iría un poquito más allá tratando de ver a futuro y con la calidad de información que se tiene tenemos información en diferentes periodos esto implica que es posible hacer un análisis panel que quiere decir que podemos hacer el análisis por periodos e identificar si realmente estos drivers estos causales de deforestación están teniendo impacto y cómo y creo que esto es algo interesantísimo sobre todo por lo que dijo mi tocayo el doctor Juan Manuel Núñez ¿verdad? ¿por qué? porque estos causales de deforestación que vemos a nivel macro con información macro realmente tienen impactos diferenciados a nivel micro entonces con la información periódica que tenemos sin duda es posible afinar muchísimo más estos estos causales y en un modelo en un modelo no solamente panel sino en un modelo en el que se puedan incluir en la dinámica de los otros sectores ¿verdad? imaginen por ejemplo un modelo en el cual estuviésemos modelando la dinámica del sector agrícola del ganadero y del forestal y del turístico al mismo tiempo aquí en este en este en este modelo ya más grande podríamos identificar esos elementos ¿verdad? que sin duda son diferenciados y este están causando estos estos cambios de uso del suelo diferencial creo que podríamos aspirar sin duda con la información que se tiene a lograr un modelo de estas características y lo podríamos ver como un posible trabajo a futuro en el en el en el corto y mediano plazo y esto tiene que ver mucho ¿verdad? con mi último comentario el cuarto y último comentario que tiene que ver con pues no nos podemos quedar con el hecho de que ya conocemos con mayor precisión las tasas de deforestación y que tenemos una idea muy clara acerca de cuáles son los causales de deforestación creo que hay que ir más allá y ir más allá implica el poder identificar de manera clara y con la información a la mano cuáles podrían ser algunos de los instrumentos de política pública que podrían añadirse al actual conjunto de instrumentos que se expuso de que son básicamente las áreas naturales protegidas un esquema de este pago por servicios ambientales o un incentivo mejora al manejo forestal sustentable creo que es muy evidente que el costo de oportunidad de los cambios de uso del suelo tanto en las áreas agrícolas como en las áreas turísticas este son muy grandes estos costos de oportunidad y por lo tanto sería difícil que con los mecanismos que tenemos actualmente se pudiera detener ese proceso de cambio de uso del suelo de aquí que con este análisis que me estoy imaginando que estoy soñando que se pudiese tener de todos los sectores el agrícola el pecuario el turístico y el forestal se pudiesen evaluar algunos otros mecanismos de instrumentos algunos otros instrumentos de política pública que pudiesen acompañar a estos mecanismos que ya sabemos que están funcionando y esto quiere decir por ejemplo identificar el desarrollo de prácticas agropecuarias sustentables el desarrollo de alguna estrategia de estratificación de áreas de cultivo el diseño de incentivos económicos como por ejemplo la certificación en el sector turístico o la misma certificación en el sector agropecuario para precisamente fomentar mejores prácticas de estos usos el diseño de estrategias de acomodo geográfico de las diferentes áreas de cultivo para poderlas intercalar con áreas de conservación y sobre todo pues estrategias de mejor información y creación de capacidades en la sociedad sin duda el fortalecer mecanismos en el corto plazo de acción colectiva tanto en la sociedad como en productores y la misma sociedad civil sin duda eso va a generar que esta misma sociedad exija un uso sustentable de los recursos naturales en general que tenemos en la zona creo que esto estos enormes resultados los calificaría yo así que se tienen tanto en la parte de la evaluación física del proceso como la evaluación de la dinámica que se tiene de estos cambios de uso del suelo yo lo tomaría alguien comentó ahí creo que fue mi tocayo el que dijo hace 20 años no teníamos casi nada ahora tenemos todo este instrumental y yo les diría vamos más allá tomemos ahora esto como base para seguir avanzando en lo que sin duda podemos hacer pues yo hasta ahí dejaría mi comentario muchísimas gracias por la invitación y gracias nuevamente por las excelentes presentaciones con las que nos deleitaron esta mañana mil gracias Salvador gracias Juan Manuel muchas gracias por tus comentarios creo que nos dejas apuntado pendientes y retos que hay que continuar y ojalá este equipo pueda seguir desarrollándolos bueno vamos a entrar a la parte de preguntas hay muchas preguntas hay muchos comentarios voy a hacer un paquete de tres y vemos que tanto podemos avanzar con las que siguen este voy un poco conforme fueron llegando hay dos muy parecidas Gonzalo Chapela este pregunta ¿cómo se está considerando las acahuales y qué tratamiento de interpretación le dan? este hay una pregunta parecida de Juan Manuel Herrera existe una superficie importante de vegetación secundaria de selva baja o selva medina en descanso ¿cómo se puede considerar dentro de estas clases que presentó CONAFOR? creo que son preguntas muy relacionadas y a ver si nos pueden contestar ahorita déjenme hacer desde el otro paquete de preguntas Valeria Reyes pregunta ¿el programa Red sigue operando actualmente en el estado de Quintana Roo y en la península de Yucatán hay otras preguntas como la de Jorge Torres ¿qué relación hay entre deforestación y el programa de Sembrando Vida? y Valeria Reyes también pregunta ¿cómo se ha comprobado que el pago por servicios detiene la deforestación? creo que con estas para y bueno solamente mencionar un comentario Alfredo Arellano nos señala que la comunidad menonita no tiene autorización de cambio de uso del suelo en más de 3.000 hectáreas gozan de impunidad y lo mismo nos comentaba hace rato Juan Manuel Mauricio que para demostrar que la rosa tumba y quema no es el agente de deforestación se puede comparar los municipios de este Felipe Carrillo Puerto y Bacalar y ahí se encuentran esta estas estas evidencias entonces por favor quienes quieren por favor responder las preguntas que acabo de comentar ay hola Salvador oye fíjate necesito desconectarme por una emergencia pero con mucho gusto yo en el chat de YouTube voy a responder la pregunta 1 1 y 2 entonces ahí yo les dejaré la respuesta y una disculpa de antemano que me tengo que retirar yo les puedo yo les contesto gracias hasta luego muy amable a ti gracias bueno alguien quisiera responder las preguntas que que se quedaron como las que mencioné hace rato oye bueno este si me permite Salvador adelante Sergio si bueno que lástima que Catherine ya no se no se ha quedado para responder dice que va a poner algo en línea en YouTube pero bueno ella digamos que se metió un poco más a este tema del PCA y deforestación entonces la pregunta es que bueno es que como hizo eso bueno pues a partir pues de de este instrumento este y con toda esta metodología logramos poner las las capas donde están los polígonos del PCA es decir la CONAFOR si tiene afortunadamente este toda una una capa que permite ver exactamente dónde está cada uno de los polígonos que recibió un PCA y así que nosotros le pusimos la capa deforestación encima de la capa del PCA pues encontramos que si las áreas que estaban bajo manejo forestal las áreas que han estado recibiendo pago por servicios ambientales han sido las 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 zonas las regiones donde ha habido menos procesos de deforestación así que por eso es que esta afirmación que hemos encontrado que estas políticas públicas que que estimulan el el cuidado la conservación y el uso sustentable del bosque son mecanismos eficaces para detener la deforestación este eso es una este un comentario ya ella nos va a a detallar de mejor este manera sobre la pregunta de qué pasa con con sembrando vida en realidad este estudio no 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 llegó al periodo de sembrando vida llegó hasta el 2018 bueno y en realidad sembrando vida está en 2019 2020 y 2021 así que nosotros no pudimos ver eso estamos estamos ahora en pláticas con con aforo para hacer una nueva corrida del proceso de cambio de uso de suelo para 2019 y 2020 esperamos que en poquitos meses ya tengamos eso y así vamos a poder traslapar pues las áreas que están bajo el programa de sembrando vida y la y la deforestación ojalá que lo podamos ver y ya entonces podríamos compartir algunas condiciones por lo pronto ahora no podríamos decir nada y otra pregunta más que se planteó por ahí del programa red en Quintana Roo ese es un programa una iniciativa que lanzó la CONAFOR una se desarrolló toda una una estrategia red a nivel nacional luego para las áreas de acción temprana que incluía Marroy se desarrolló todo un programa donde se estimulaba el manejo de la selva la conservación de la selva para reducir la deforestación desafortunadamente con la con los recortes presupuestales que que se han tenido de una manera drástica en esta administración para casi todas las instituciones vinculadas al sector ambiental como la CONAMP la CONAFOR las delegaciones de la de la CEMARNAT la CONAVIO este si este progreso esta iniciativa para estimular el uso y la conservación han desaparecido es una es una mala noticia pero bueno es la realidad así que esas tres cosas puedo decir sobre estas preguntas gracias gracias este Sergio creo que hay una pregunta para Juan Manuel y Mauricio este de Bernardo Herrera de los factores considerados en el modelo cuáles de ellos sobresalen y por consiguiente determinan un mayor grado de determinación estadístico y prospectivo tal vez si pueden responder y ahorita yo voy a hacer unas presentar algunos comentarios adelante de otros muchas gracias pues los que las las variables que tuvieron una una un mayor coeficiente y por lo tanto un mayor peso sobre todo las del sector agropecuario es la densidad agrícola es la los terrenos con actividad porcícola y los rendimientos de maíz mientras que en el caso de las variables socioeconómicas fueron la presencia del programa por servicios ambientales como los núcleos agrarios con permiso para aprovechamiento forestal esas son como las variables más significativas que detectamos en el modelo gracias este Mauricio y hay más comentarios este creo que estamos llegando ya a la hora de que hemos programado solamente quiero mencionar dos comentarios de José Martín García con estos análisis se deberá fortalecer la estrategia estatal red y al grupo el grupo de trabajo MRB de Quintana Roo y Jorge Uribe menciona que considerando los procesos acelerados de deforestación en la selva maya debemos incorporar el enfoque de una salud One Health para trabajar coordinadamente y reducir futuras zoonosis y futuras pandemias y también Alejandro Franco comenta que si es tan importante el programa de Sembrando Vida perdón de Pago por Servicios Ambientales porque en las zonas donde hay alta presión por la deforestación no se están refrendando este este programa yo creo que ahorita no hay nadie de con la que nos pueda responder pero no sé si tú quieres comentar algo Sergio bueno no 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 yo digo este ya lo he dicho se requiere una un compromiso de parte de las el Estado que favorezcan el uso el uso activo y la conservación activa de los recursos forestales de los territorios forestales el buen manejo el manejo planificado del bosque y recientemente en los últimos dos años se han se han debilitado enormemente las instituciones que tienen ese papel de la protección del bosque y de generar estímulos y de poner en práctica programas que estimulen que los dueños del bosque puedan hacer ese cuidado esa conservación y ese buen manejo gracias este Sergio hay más preguntas hay más comentarios pero creo que ya no tenemos el tiempo para poder responder no sé si se podrán responder las preguntas por el chat del youtube este compañeros ok entonces este pues ese sería el compromiso y pues finalmente queremos agradecerles a los ponentes a todo el panel que nos estuvo acompañando a Juan Manuel Torres Sergio Catherine Osvaldo Mauricio gracias por su participación gracias a todos los que nos pidieron acompañar vemos que hubo mucho interés por las preguntas por los comentarios y esperemos que este material pueda ser de utilidad para los interesados para el estado de Quintana Roo para todos aquellos que estamos trabajando en estos temas y pues simplemente con esto despedirnos y gracias a todos por darnos este su su acompañamiento a este evento gracias hasta luego